Aquí se encuentra el movimiento estudiantil, diversas universidades, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Metropolitana, la Universidad Santa María, la Universidad Alejandro Humboldt, la UPEL y la ULA, demostrando una vez más que los estudiantes estamos organizados, que los estudiantes no tenemos miedo y vamos a seguir en la calle de manera pacífica, sin importar lo que diga el gobierno. El día de mañana, en Caracas, tenemos tres puntos de movilización, el punto de Milenio, el punto de Altamira y el punto de Cremaparaíso en Santa Mónica, donde decimos que el libertador no solo lo ocupan unos pocos, sino que el libertador ya lo hemos pisado y es de todos los venezolanos. Por eso invitamos, esto no es para el gobierno, esto no es para unos sectores, esto es un mensaje para todos los venezolanos a que sigamos luchando, no perdamos la esperanza ni la fe. Aquí no solo estamos luchando por nuestro presente, sino por el futuro de muchísimas generaciones. ¡Gracias!